Esta tarde familiares de Leslie Martínez, víctima de feminicidio, se manifestaron frente a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México cuando comenzaron a ser amedrentados por una mujer que asegura, trabaja, que trabaja ahí en la Fiscalía. ¿Qué mal que piensas así siendo mujer? ¿Qué mal que piensas así siendo mujer? Ponte a la esquina, güey, yo estoy aquí con el licenciado. Tenta tres de mis días también, porque se me está poniendo bien.